Gracias por seguir con nosotros en responsabilizarse y en profundizarse el día de hoy estaremos hablando con Alberto Cuartero quien es consultor en responsabilidad social empresarial sobre la norma ISO 26000 y los beneficios que tiene para las empresas. Bienvenido Alberto, gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola Marín, gracias por la invitación. Me gustaría que iniciemos hablando Alberto sobre qué es la norma ISO 26000. Bueno pues como nuestros televidentes saben es una de las herramientas que podemos y que tienen las empresas para acercarse a la responsabilidad social empresarial. Tenemos el pacto mundial de Naciones Unidas, tenemos el informe y los reportes Gris y tenemos esta ISO 26000 que es una ISO no certificable. Quiere decir, todos sabemos que la responsabilidad social es una acción voluntaria que realizan las organizaciones, no ser certificable significa que no tiene requisitos. Así que las empresas y organizaciones se sumarán a ella en base a las capacidades que ellas tengan para integrar cada uno de los principios y de los ejes a su organización. Entonces, ¿cuáles son los principios de la responsabilidad social empresarial y qué relevancia tiene para las empresas? Pues como vais a recordar y vamos a ver durante el programa son siete los principios, respeto a los derechos humanos, gobernabilidad, compromiso ético, transparencia, respeto a los stakeholders, respeto a normativa internacional y también respetar lo que son todas las normas y los principios de legalidad. Porque la responsabilidad social comienza cuando nosotros cumplimos legalmente con el gobierno y con la sociedad. Creo que las organizaciones tienen que tener claro, y así lo dice la ISO 26000 en las más de 159 páginas que podemos encontrar en internet para empezar a aplicarla en nuestra organización, que las organizaciones tienen que ser conscientes que las actividades y las acciones de nuestra organización pueden repercutir positiva o negativamente en nuestro entorno. Así que esta ISO nos va a ayudar a tomar decisiones dentro de nuestra organización para mejorar nuestra empresa y también el desarrollo sostenible de los impactos que estamos teniendo con nuestras acciones. Excelente Alberto, y también la norma ISO 26000 tiene materias, ¿cuál es la importancia o cómo ayudan estas materias de responsabilidad social empresarial a la continuidad del negocio? Bueno, pues nos ayuda uno, puede ser a retener el talento humano. Unos trabajadores comprometidos, fidelizados con nuestra empresa se van a quedar porque están identificados con los valores que nosotros impulsamos. Nos va a ayudar a generar innovación dentro de los procesos productivos de nuestra empresa, porque el gerente o los accionistas dirán, si nosotros hacemos una mejora medioambiental con la maquinaria que tenemos, pues podemos llegar a una actualización y una mejora continua. Así que nos genera esa innovación. Nos va a ayudar en la toma de decisiones a los gerentes y a todas las personas que están en la organización. Lo ideal y lo que tenemos que hacer con esta ISO 26000 es alinearla a nuestra empresa y ella solita nos va a ayudar a desarrollarnos socialmente responsable en los tres ámbitos de la responsabilidad social, el ambiental, el económico y el social. Lo bueno es que, como es voluntaria, como no es certificable, podemos comenzar, ¿todas las empresas pueden comenzar? Sí. Grandes empresas, pequeñas y medianas empresas, empresas extractoras de minerales fósiles, mineras, sector financiero, cualquier empresa o organización chiquita o grande se puede sumar a ella. Es gratuita, solo tenemos que descargarla y comenzar a implementar esas pequeñas recomendaciones dentro de nuestros procesos productivos y dentro del ADN de nuestra organización. Realmente interesante y sobre todo esa parte que es gratuita y sobre todo que todas las empresas interesadas también puedan incorporarla dentro de su gestión de negocio. Alberto, pero ¿cómo hacerlo? Si sos una empresa que está iniciando o que quiere trabajar con responsabilidad social empresarial, ¿cómo puede integrarla? Bueno, lo veremos dentro de este programa con los tips que nos van a ir dando, pero creo que poco a poco centrarnos en las dificultades que tiene la empresa, como sus procesos productivos o las deficiencias que tenemos a la hora de generar muchos residuos sólidos, gastamos mucha agua, gastamos demasiada energía, nuestros trabajadores no están contentos con nosotros, vamos a ver cómo poder colaborar con esa parte de los trabajadores o la toma de decisiones no es la mejor o nuestros consumidores cuando entregamos el producto final están molestos y se quejan de nosotros, tenemos que analizar cuál es ese proceso. Lo bueno de esta ISO es que es entendible para todos, cualquier gerente de una gran empresa o una empresa chiquita la pueden descargar, la puede estudiar, puede preguntar a diferentes consultores que nos encontramos fuera y dentro del país para hacer un acompañamiento y poder implementarla de poquito en poquito. ¿Sería aprenderse los principios y también las materias que nos facilitan la norma ISO 26.000? Eso es, la verdad que cuando hablamos de una normativa ISO todos lo vemos como esto vale mucho dinero, esto es muy difícil, es cierto que es un proceso largo, pero vamos a empezar de poco en poco, vamos a empezar por uno de esos siete principios para implementarlos y nos daremos cuenta que la reputación de nuestra empresa va a aumentar, vamos a comunicar las pequeñas acciones que estamos realizando, la credibilidad, la productividad de nuestros trabajadores y la manera de acercarnos y impactar con la sociedad va a mejorar muchísimo nuestro proceso de ventas y la estancia de nuestra empresa en la sociedad. Entonces Alberto, para concluir, ¿cuáles serían las características de una empresa socialmente responsable? Bueno, como hemos dicho, trabajadores felices, accionistas, donantes, inversores de esa organización que están contentos con los valores que la empresa impulsa y con el desarrollo sostenible que está llevando. Bueno, una empresa que está aportando al medio ambiente con unos efectos positivos, que está aportando a otras empresas y que está generando riqueza en toda su cadena de valor. Como has dicho muchas veces con otras empresas y con otras personas que visitan este programa, esos stakeholders son fundamentales, esos pequeños eslabones que nos encontramos en todo el desarrollo de las actividades productivas de la empresa son fundamentales y vamos a beneficiar no solo a nuestros stakeholders internos sino también a la sociedad y a los externos, con aquellos con los que colaboramos. Excelente, sobre todo los colaboradores, la comunidad que nos puede aportar mucho y también los clientes. Así que, Alberto, realmente este es un tema muy importante con la cual una guía para las empresas también para que puedan ser socialmente responsables. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Realmente me encanta conversar con vos y aprender también sobre nuevos aspectos que tienen que ver con la responsabilidad social empresarial. Pues animamos a todos a que se descarguen esa ISO 26000 y empiecen a dar pequeños pasos para ser más responsables con su empresa y con el entorno en el que impactamos. Gracias, Alberto Cuartero, quien es consultor en Responsabilidad Social Empresarial. Vamos a irnos a una pausa comercial. Cuando volvamos en Innovarse, conoceremos un caso sobre una empresa socialmente responsable que trabaja con la norma ISO 26000 y que está ubicada en Chile. Ya volvemos con más en Responsabilizarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!